hola amiguitos bienvenidos a mi canal hoy les muestro cómo todavía se puede conseguir estos accesorios contestando preguntas que si se equivocan no importa lo pueden repetir hasta que acierten las y sí sí no sí 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 Gracias por ver el video. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.